Hola que tal, saludo cordial para todos nuestros seguidores en noticias de última hora y bienvenidos a este nuevo video informativo Noticias de última hora Esto está pasando en las últimas horas, China está con los ánimos calientes por la visita de Pelosi a la isla de Taiwán y han aumentado la serie de ejercicios militares de China cerca a la isla de Taiwán en represalia por la acción cometida Según China, en contra de la soberanía de la República Popular que comanda Xi Jinping esta acción y China lo ha dicho en las últimas horas que Taiwán pagará un precio muy alto por esta provocación o humillación a los chinos Continúa el bloqueo aéreo y naval, según estimados serán por 72 horas pero algunos especulan que pudiera extenderse y complicarse porque los ánimos están exacerbados en el gobierno de China Los ejercicios militares que ahorita mismo se están llevando a cabo son bastante fuertes e inéditos en la historia del dragón rojo que quiere mostrarle a Taiwán y a Estados Unidos incluso al mundo que con ellos no se juega y que la paciencia puede tener un límite y esto puede destatar un conflicto del que Estados Unidos se habría involucrado hasta las narices dicen los expertos que de esta visita de la tercera persona más importante de los Estados Unidos a Taiwán en las últimas horas las relaciones entre Estados Unidos y China están en su punto más álgido en su punto más crítico y ha hecho mucho daño a las relaciones bilaterales entre estas dos naciones y para recomponerla es bastante duro y delicado y necesitará mucho esfuerzo entre las partes si quieren tener una buena relación en un futuro y esto le da un paso más de confianza de China a Rusia que en las últimas horas ha hecho declaraciones defendiendo la política exterior de los chinos y arremetiendo en contra del gobierno Biden y escuchen este dato porque es tan importante la influencia de China con Rusia que hasta el mismo Zelensky ha pedido en las últimas horas que Xi Jinping medie sea un mediador con Putin para que le dé término al conflicto de una vez por todas en Ucrania todas estas fricciones diplomáticas que se viven entre Estados Unidos y China hace parte de la disputa de un nuevo orden mundial ahora un dato que es importante reseñar en este video y es que todas las medidas que ha tomado el gigante asiático ya comienzan a revelar resultados y es que la bolsa de Taiwán está en incertidumbre pues recordemos que dentro de las medidas hay restricciones para proveer a empresas de chips y ordenadores de Taiwán incluso de Estados Unidos y las acciones en las últimas horas comenzaron a la baja recordemos que la economía de Taiwán en gran medida depende de la economía de China que son aproximadamente 326 mil millones de dólares anuales y este tipo de acciones según los analistas independientes tienen como objetivo desestabilizar las economías de China y Taiwán y que la moneda americana siga rampante y fuerte pero las acciones de China contra Taiwán están fuertes escuchen porque se está hablando de que en las últimas horas China ha disparado misiles cerca de Taiwán en simulacros con fuego real mientras Beijing cumple su promesa de que Taipei pagará un precio por recibir a la presidenta de la cámara de representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi el comando del teatro del ejército chino dijo en un comunicado que se habían disparado misiles múltiples al mar frente a la parte del este de Taiwán dijo que todos los misiles alcanzaron su objetivo con precisión según el comunicado de China toda la misión de entrenamiento con fuego real se ha completado con éxito y ahora se levantó el control del área aérea y marítima correspondiente dijo el comunicado previamente el comando del teatro del ejército chino dijo que se llevó a cabo un entrenamiento con fuego real de largo alcance en el estrecho de Taiwán este jueves informó la emisora estatal CCTB los medios estatales chinos dijeron que los ejercicios para simular un bloqueo aéreo y marítimo alrededor de Taiwán comenzaron el miércoles pero no ofrecieron poca evidencia sólida para respaldar esta afirmación según medios internacionales el jueves las imágenes muestran helicópteros militares que sobrevolaban la isla de Pintang uno de los puntos más cercanos de Taiwán a la China continental la postura militar fue una demostración deliberada de fuerza después de que Pelosi partió de la isla el miércoles por la noche con destino a Corea del Sur incluso escuchen este dato diarios de China hacen referencia a que el poco tiempo que permaneció la Pelosi en Taiwán es por temor a las represalias de China a nivel militar porque se tenía previsto que la duración era 24 horas y solamente duró 19 horas su visita es decir, han titulado que huyó Pelosi de Taiwán bueno, pues señoras y señores de esta forma pues terminó la gira de la Pelosi en Taiwán a las pocas horas de su partida el Ministerio de la Defensa de Taiwán dijo que China había enviado más de 20 aviones de combate a través de la línea media en el estrecho de Taiwán el punto medio entre el territorio continental chino y Taiwán que Beijing dice que no reconoce pero que generalmente respeta lo cierto es que la economía de Taiwán va a sufrir mucho por la represalia de China ante esta intromisión extranjera que es como lo cataloga el gobierno de Xi Jinping a pesar de que Pelosi dijo que iba a preservar la democracia de Taiwán no podrá pues tener medidas adecuadas Pelosi o el gobierno de la isla para evitar las represalias a nivel económico por parte de China China ya nos come de cuento y los va a apretar porque las acciones que van a tomar no serán de un día para otro serán a corto y largo plazo con el fin de dañar la economía de los taiwaneses un ejemplo claro de que no hay que controvertir con China son las declaraciones que ha entregado en las últimas horas el secretario general de la ONU estamos hablando de Antonio Guterres que aseguró en las últimas horas que la ONU apoya los principios de una sola China porque ellos saben en qué palos se están trepando y si comienzan a presionar como lo han hecho con Rusia pues se verán abocados a muchos problemas con China y mucho menos pues recibir repercusiones por parte de China para el bloque europeo y para los países que dependen de su economía represalias internacionales que se verán si se atreven a controvertir con la diplomacia china pero escuchen bien porque el G7 en las últimas horas ha catalogado de acciones amenazantes las últimas acciones que emprendió China con sus ejercicios militares cerca de la isla en respuesta a la visita de la parlamentaria norteamericana Nancy Pelosi el G7 dice que no hay pretexto para utilizar la visita de Pelosi para realizar ejercicios militares cerca de la isla y en consecuencia a este comunicado China ha cancelado cita con el canciller de Japón que tenía previsto y todo lo ha echado a la borda es decir China no quiere nada que tenga que ver con Occidente ahora mismo y ahora China les ha advertido a las potencias que tienen que reevaluar el comunicado del G7 y todo lo están diciendo a través de sus posiciones diplomáticas respecto a la situación con la isla porque de lo contrario y esto suena a un llamado de atención fuerte a un regaño porque China tomará acción y evaluará las relaciones con estos países un dato adicional Medio Oriente ha emitido un comunicado en las últimas horas apoyando el principio de una sola China y en contra de las acciones de Estados Unidos Rusia y Venezuela también se han expresado a favor de China por esta situación respecto a una visita de Pelosi es decir amigos la guerra ruso-ucraniana sigue su curso pero se quieren abrir nuevos frentes de batalla por ahora diplomáticas entre potencias mundiales que busca Estados Unidos con este nuevo desafío a China nuevas crisis para dañar las economías de estos países ocultar sus propias crisis internas del país del norte provocar nuevos conflictos o en consecuencia una fuerte respuesta militar de China lo leemos en los comentarios por favor y gracias por seguirnos dejamos hasta aquí el video recuerde suscribirse al canal activar la campanita roja de notificaciones y muchas gracias por el apoyo nos escuchamos en el próximo contenido y Dios los bendiga gracias a todos por seguirnos gracias a todos ¡Gracias!